Y mira, hoy en día está muy cuestionado por el tema de, como te decía, hay muchas cámaras, se definen muchos torneos, tanto Primera División, Ascenso, Descenso, Nacional B, en todas las categorías, en este semestre ya se cerraban muchas cosas importantes, entonces estamos en el ojo de la tormenta. Claro, esto es permanente en todas las divisiones, en todos los campeonatos. Sí, es cuando se cierran los torneos, todo tipo de torneos, tanto como el de las AD, C, B, B Nacional y Primera División, se complica porque estamos más, se juegan muchas cosas importantes para los clubes, tanto Ascenso como Descensos, así que bueno, estamos más ahí en el ojo de la tormenta, tenemos que estar bien concentraditos en cada partido. ¿Cómo ves el fútbol argentino? ¿Va mejorando en este sentido en cuanto a, no sé, se ayuda al árbitro? ¿Eso va mejorando? ¿Sigue igual? ¿Está peor? Sí, yo creo que con el tema de la tecnología, ahora que se va a implementar el tema del VAR, lo va a ayudar mucho al tema del árbitro y es un poco complicado, pero yo calculo que nos van a, vamos a tener no tanto margen de error, ¿no? Igual yo creo que el margen de error siempre existe, pero bueno, con eso se va a solucionar bastante. ¿Es difícil el jugador argentino? Sí, es difícil porque hoy en día hay muchas cámaras que hay por partidos, debe haber 20, 25 cámaras en cada partido, calculo. Dependemos de las, estamos hablando de primera división, ¿no? En Nacional B hay menos y en la B, en B Nacional hay menos, en la B menos y todo. Bueno, pero bueno, estamos con ese tema, ¿viste? ¿En cuanto al comportamiento del futbolista argentino, a diferencia por ahí de otras nacionalidades? Sí, los jugadores hoy en día, vos fijate que mismo los comentaristas dicen que dirigir afuera y se ven en los partidos de afuera, que es distinto, como que no protestan tanto, no tienen tantas mañas y el jugador argentino es difícil, es un jugador, es una persona que es difícil de llevar, digamos. ¿Qué partido, te pregunto, algún partido difícil, complicado, que te haya tocado arbitrar? Y mirá, partido difícil, he tenido complicaciones en varios partidos en los últimos, en el último mes, que nosotros tenemos que decir en el momento y bueno, me equivoqué en dos o tres partidos que cobré penales que no fueron y uno después se siente, porque se da cuenta en el momento cuando el jugador le viene a protestar muy infecientemente que no fue penal, entonces uno se da cuenta en el momento y queda mal después de eso. Y tuve dos o tres partidos este mes que fueron duros, difíciles. ¿Y un partido que recuerdes? Porque bueno, decís, bueno, salió todo perfecto, todo redondo. ¿Y que hayan salido redondos? Sí, tuve varios partidos que hayan salido redondos. En primera división tuve el segundo o tercer partido que fue Unión Talleres de Córdoba, fue un partido muy importante para mí, fue el tercer o cuarto partido y me fue muy bien. Es más, incluso en unos programas salí como el árbitro de la fecha, así que, bueno, pero fue uno solo nada más, no fueron tantos. Gracias.